Buenas señoras que tal estas yo soy Viroc, bienvenidos al canal y bienvenidos un dia mas A bueno en este caso cositas de pokemon no, estas son cositas de Inazuma Eleven Y es que acaba de salir un nuevo videojuego traducido al español de Inazuma Eleven Inazuma Eleven Strikers 2013 La verdad es que es uno de los juegos mas importantes y mas divertidos de Inazuma Eleven Ya esta completamente en español para pc y para android Ok, en este video lo que vamos a hacer es ver un poquito la traducción y avisarte De que literalmente te estas perdiendo esto Estamos ya en directo jugándolo, vale Estamos jugando ya a Inazuma Eleven Strikers Estamos, como tú has visto este video, estamos ya en Twitch jugándolo Vamos a pasarnos todo lo posible, vamos a jugar un montonazo Y espero que lo disfrutéis mucho, vale Hoy tenemos por aquí el lanzamiento de Inazuma Eleven Strikers 2013 Una meta en español, básicamente tenemos aquí la página web oficial del proyecto, vale Aquí tenemos pues Inaonce Translation Tenemos aquí Adri de Borchillo y Angélico Que son básicamente los encargados de realizar esta traducción Tenemos aquí unas cuantas imágenes Imágenes del menú, en español Tenemos imagen del estado Pues básicamente tenemos aquí un chaval que le encanta el fútbol Refrescante con una brisa Las estadísticas, las características El elemento, todo completamente en español Los menú, los jugadores y tal Rivera, fichar, equipo, caravana, desafío, tienda Todo, todo en español, todos los personajes, los puntos, el un menú Básicamente todo en español Las super técnicas también en español Que esto es una barbaridad Y pues esto es una barbaridad, prácticamente es una locura Vale, aquí tenemos las características Tenemos la traducción al 95% La corrección al 100% La edición de los gráficos del juego Pues lo tenemos al 80%, gráficos mínimos Que no influye en nada en el juego Y el testeo al 100%, ¿vale? Esto es una barbaridad El juego básicamente es, digamos, como el FIFA De Nazuma Eleven Es básicamente un juego en el que tú te haces tu propio equipo Empiezas con lo del Raimon y tal Puedes fichar todos los jugadores hasta el Go Hasta el final de Go, ¿vale? Galaxy Una pasada, una locura ¿Vale? Así que ya está la gente a tope Y básicamente pues dejo la página web oficial de la traducción En la descripción El Twitter oficial del proyecto en la descripción también Y por supuesto el enlace De que estamos ya en Twitch Y listos para darle caña A Inazuma Eleven Strikers No te lo puedes perder, chavales Comenzamos ya de allá, ¿vale? Os veo en Twitch Nos vemos, chicos ¡Vámonos! ¡Vámonos!